Bueno, quiero agradecerles que estén ustedes aquí, ahorita con nosotros. La principal razón de estar aquí es darles a ustedes a conocer sobre el acuerdo. ¿Por qué se generó este acuerdo? ¿Cuáles fueron las alternativas que nos hicieron a nosotros como Secretaría de Salud? Llevar a cabo un control. Sabemos que el concepto que nosotros nos regimos está constituido por el Presidente de la República, el Secretario de Salud, y luego todos los secretarios que existen ahí que tengan que ver con la salud, vamos hablando del Instituto Social, del Issste, de los mexicanos, todos ellos tienen que ver en el Consejo de Salud y el Salud. Para llevar a cabo y establecer este acuerdo se tomaron en cuenta varias alternativas. La primera de estas alternativas era modificar el artículo 226, tracción 4 de la Ley de Salud, que dice así, textualmente dice que todo medicamento requiere para su venta receta de medicamentos. Salvo, exceptuando, obviamente, los que son de libertad. Entonces, la primera fase es llevar a cabo un control sobre los antibióticos. Desconocemos, pero es muy probable que haya una segunda fase, en la cual a nosotros, la Secretaría, la misma Secretaría nos diga, debemos llevar a cabo un control sobre todos los medicamentos cuyo fabricante establezca en su trabajo o en su presentación y que diga, su venta requiera 60 mil. La primera parte, podríamos decir entonces, que es el acuerdo por el cual se genera el control de los antibióticos. Entonces, ahora, el artículo 226, la Ley de Salud, donde se promovó en 1986. Entonces, el hecho de llegar con una receta y ya surtir el antibiótico. No, hay que cumplir con el acuerdo. El acuerdo establece ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta para aceptar una receta. Si esa receta no reúne los requisitos que marca el acuerdo, que más que el reglamento y que marca la ley, no podrá ser surtida. Y no podrá ser surtida, porque si ustedes surten esa receta, sin cumplir con el acuerdo, los que van a ser sancionados son ustedes, no los médicos. Hay una serie de médicos que están poniendo una leyenda, que dice que el artículo no recuerdo cuál, prohibir cambiar la receta o el producto. También, ellos están obligados a necesitar prohibir el iniciativo. Entonces, cuál precede a cuál, es mi pregunta. Ellos están obligados, pero la ley los faculta al médico para recetar o para elaborar una receta ya vez sea con la denominación distintiva o la denominación genérica o ambas. De acuerdo a la reforma de Echa de Genéricos, si no me equivoco, y de acuerdo a lo que está diciendo Antá, es que la reforma, lo que se promueve es disminuir los costos al consumidor a través de la venta de genéricos. Entonces, tu primera obligación como médico, si un producto tiene un ingrediente genérico, que está genérico, es ponerlo en efectivo. Si el producto no existiese, su patente no es igual, nada más si es una opción o dos. Y ahí sí, la pregunta es por qué. Y establece que la receta debe reunir los requisitos. Si no se da uno de los requisitos, hay que regresar a la receta, simple, sencillamente. Porque los sancionados van a ser ustedes. Bueno, lo mismo, el médico le da la facultad, el reglamento y la ley para ellos en una receta marcar ya vencerá la denominación distintiva o la genérica. La distintiva vamos a ver que es el nombre comercial y la genérica es la sal. O ambas. No te dicen, tienes que marcar la mala distintiva o tienes que marcar la mala genérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!